Comienza cantando para que usted vote por ella, para que el jurado la califique de la mejor manera y no caer así a la zona de peligro. Miriam, ella canta, Mi Gusto Es. Y que tomen eso, chiquitito, que al cabo Mi Gusto Es. Mi Gusto Es. Y quien me lo quitará. Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi Gusto Es. El amarte jovencito, tope en eso, tope en eso, que al cabo Mi Gusto Es. Pero chiquitito, yo te ve, seguir los pasos, a donde estés, aunque me den de balazos. Top en eso, tope en eso, que al cabo Mi Gusto Es. Miriam.